Salvo a Aslim, pero corre un gran peligro que nunca calculó ni conoció. Mientras estas situaciones suceden, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras Ediye tiene que explicarles las cosas a Tarik y Aslim, discuten porque Sibel ayudó a Tarik. Paralelamente, Koray provocó una ruptura entre Eilul y Yagis. Eilul vio con sus propios ojos que Yagis era rico. Koray se encariñó cada vez más con Eilul y Yagis decidió contarlo todo, hasta que Seifu acude en su ayuda. Mientras Aslim intenta escapar de la prisión, Bersan intenta regresar a casa. Junto con Ozan, Cengiz y Tarik Ediye intentan localizar a Aslim. A Sibel no le gusta esta situación y ella y Tarik experimentan tensión. Cengiz está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se revelen sus planes. Paralelamente, Koray y Rasige vuelven a trazar un plan. Atrapará a Koray y Yagis para que Eilul acepte que es rico. Después de que Aslim pierde su beca, ella y su madre se dirigen a Esmirna. Tarik intenta cambiar esta situación. Sibel probará otras formas de hacer que los planes funcionen más rápido. Paralelamente, Yagis entrará en la familia de Eilul sin que ella se dé cuenta. A Koray y Rasige no les gusta esta situación e intentarán evitarla. Ediye quiere algo de Aslim que no puede hacer. La junta directiva de la escuela se reúne y decide sobre Ozan y Aslim. Aslim Ozan está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse mutuamente. Por otro lado, Rasige está haciendo planes para acercar a Koray y Eilul. Yagis, por otro lado, está intentando encontrarse con Eilul. Aslim y Ozan tienen que acudir al consejo disciplinario por el video compartido. Ozan y Aslim tienen que mantenerse alejados debido a este incidente. Mientras Ozan intenta exonerar a Aslim, Mumtaz está elaborando un plan para Ozan. Paralelamente, Yagis vino al pueblo para ver a Eilul. Koray y Nuran no dejan en paz a Eilul. Aunque Eilul y Yagis intentan reunirse en secreto, es solo cuestión de tiempo que los atrapen. Ozan está investigando para encontrar a la persona que publicó el video. Cuando vio el video del regalo, no pudo soportarlo y decidió llevarse a Aslim a Esmirna. Ozan intentará demostrar su valía y evitar a Tariq e Dille. Paralelamente, Eilul fue a la carretera del pueblo con su madre a petición de su padre. Rasige y Koray no tienen intención de dejar a Eilul allí. Yagis intenta por todos los medios llegar a Eilul. Bersan culpó a Aslim por su propio plan de abrir una brecha entre Ozan y Aslim. Intenta enfrentar a Ozan y Aslim. Bersan sigue haciendo planes uno tras otro. Mientras Ibel intenta ayudar a Bersan, por otro lado, busca la debilidad de Tariq. Por otro lado, Yazar, al creer las mentiras de Rasige y Koray, provocará tensión con Eilul. Continúan buscando a Ozan y Aslim. Mientras permanecen en el pozo toda la noche, Ozan y Aslim se acercan más el uno al otro. Sibel continúa investigando los hechos, pensando que Tariq la está engañando. Paralelamente, Yagis busca formas de ayudar a Eilul con el problema de las instituciones de enseñanza privadas. Mientras tanto, Rasige está haciendo planes para romper las relaciones entre Eilul y Yagis. Cuando Aslim se enteró de que Ozan y Bersan habían desaparecido, las familias fueron al bosque a buscarlos. Sibel cree que Tariq trama algo y seguirá adelante con el asunto. Tariq hace un esfuerzo por escuchar la verdad de boca de Ediye. Por otro lado, Eilul está esperando buenas noticias por parte de la institución docente privada. Los planes de Koray y Rasige continúan a través de Eilul. En el plan elaborado por Sibel y Bersim, Ozan, Aslim y Bersan van al chalet. Mientras Bersan intenta acercarse a Ozan en el chalet, Aslim se retira. Mientras Tariq persigue a Gift para saber la verdad, Muntas pone a Sibel detrás de Tariq en su propio plan. Paralelamente, se preparó para el examen de la escuela privada con la ayuda de Eilul Yagis. Ahora se resiste a obtener las respuestas correctas de Tariq Ediye. Bersan y su madre vuelven a hacer un plan para recuperar a Ozan. Pero él necesita a Aslim. Bersan vuelve a pedir ayuda a Aslim. Por otro lado, Eilul está estudiando con la ayuda de Yagis para poder ingresar gratis a una institución de enseñanza privada. Koray y Rasige continúan con sus planes. Paralelamente, Muntas hará todo lo posible para impedir que Yuleid acceda a puestos universitarios. Bersan culpó a Aslim por su propio plan de abrir una brecha entre Ozan y Aslim. Intenta enfrentar a Ozan y Aslim. Bersan sigue haciendo planes uno tras otro. Mientras Sibel intenta ayudar a Bersan, por otro lado busca la debilidad de Tariq. Por otro lado, Yazar, al creer las mentiras de Rasige y Koray, provocará tensión con Eilul. Continúan buscando a Ozan y Aslim. Mientras permanecen en el pozo toda la noche, Ozan y Aslim se acercan más el uno al otro. Sibel continúa investigando los hechos, pensando que Tariq la está engañando. Paralelamente, Yagis busca formas de ayudar a Eilul con el problema de las instituciones de enseñanza privadas. Mientras tanto, Rasige está haciendo planes para romper las relaciones entre Eilul y Yagis. Cuando Aslim se enteró de que Ozan y Bersan habían desaparecido, las familias fueron al bosque a buscarlos. Sibel cree que Tariq trama algo y seguirá adelante con el asunto. Tariq hace un esfuerzo por escuchar la verdad de boca de Ediye. Por otro lado, Eilul está esperando buenas noticias por parte de la institución docente privada. Los planes de Koray y Rasige continúan a través de Eilul. En el plan elaborado por Sibel y Bersim, Ozan, Aslim y Bersan van al chalet. Mientras Bersan intenta acercarse a Ozan en el chalet, Aslim se retira. Mientras Tariq persigue a Gift para saber la verdad, Muntas pone a Sibel detrás de Tariq en su propio plan. Paralelamente, se preparó para el examen de la escuela privada con la ayuda de Eilul Yagis. Ahora se resiste a obtener las respuestas correctas de Tariq Ediye. Bersan y su madre vuelven a hacer un plan para recuperar a Ozan, pero él necesita a Aslim. Bersan vuelve a pedir ayuda a Aslim. Por otro lado, Eilul está estudiando con la ayuda de Yagis para poder ingresar gratis a una institución de enseñanza privada. Koray y Rasige continúan con sus planes. Paralelamente, Muntas hará todo lo posible para impedir que Yuleid acceda a puestos universitarios. Bersan culpó a Aslim por su propio plan de abrir una brecha entre Ozan y Aslim. Intenta enfrentar a Ozan y Aslim. Bersan sigue haciendo planes uno tras otro. Mientras Sibel intenta ayudar a Bersan, por otro lado, busca la debilidad de Tariq. Por otro lado, Yazar, al creer las mentiras de Rasige y Koray, provocará tensión con Eilul. Continúan buscando a Ozan y Aslim. Mientras permanecen en el pozo toda la noche, Ozan y Aslim se acercan más el uno al otro. Sibel continúa investigando los hechos, pensando que Tariq la está engañando. Paralelamente, Yagis busca formas de ayudar a Eilul con el problema de las instituciones de enseñanza privadas. Mientras tanto, Rasige está haciendo planes para romper las relaciones entre Eilul y Yagis. Cuando Aslim se enteró de que Ozan y Bersan habían desaparecido, las familias fueron al bosque a buscarlos. Sibel cree que Tariq trama algo y seguirá adelante con el asunto. Tariq hace un esfuerzo por escuchar la verdad de boca de Ediye. Por otro lado, Eilul está esperando buenas noticias por parte de la institución docente privada. Los planes de Koray y Rasige continúan a través de Eilul. En el plan elaborado por Sibel y Bersim, Ozan, Aslim y Bersan van al chalet. Mientras Bersan intenta acercarse a Ozan en el chalet, Aslim se retira. Mientras Tariq persigue a Gift para saber la verdad, Muntas pone a Sibel detrás de Tariq en su propio plan. Paralelamente, se preparó para el examen de la escuela privada con la ayuda de Eilul Yagis. Ahora se resiste a obtener las respuestas correctas de Tariq Ediye. Bersan y su madre vuelven a hacer un plan para recuperar a Ozan. Pero él necesita Slim. Bersan vuelve a pedir ayuda.